¿Qué le iba a decir? Hablando del norte, hablando del norte de nuestra patria, provincia de Jujuy y la injusticia mayúscula que se está viviendo desde principios de año, desde enero de este año, con una dirigente política social como Milagro Sala, que es la primera presa política del gobierno de Macri. Fue la primera, ya hay 11 militantes y dirigentes más de la TUPAC que están detenidos por razones políticas. O sea, en la Argentina en este momento hay 12 personas presas por razones políticas. Mire, se lo van a disfrazar con el tema de la corrupción, los sobreprecios, las investigaciones. Recuerde usted, a Milagro Sala la metieron presa el 16 de enero de este año por una causa que tenía que ver con la instalación de un campamento en la plaza principal de San Salvador de Jujuy para reclamarle al gobernador recientemente electo, en aquel entonces, Gerardo Morales, el mantenimiento de las cooperativas. La metieron presa por esa causa. Causa que era excarcelable. No la escarcelaron. En esa causa quedó sobreseída. Sin embargo, 10 meses después, Milagro Sala sigue presa. ¿Por qué? Porque siguen agregando causas, le inventan causas. Ayer se conoció la decisión de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal que decidió seguir investigando a Milagro Sala en la causa por amenazas, una causa por amenazas que se inició en el año 2009 a raíz de una denuncia que le presentó, ¿sabe quién? El actual gobernador Gerardo Morales. En el año 2009, en una discusión, Gerardo Morales fue a la justicia y dijo que había sido amenazado por Milagro Sala. Después quedó demostrado que Milagro ni siquiera había estado en ese lugar. Le habían quitado el mérito, decidió una de las salas del Poder Judicial levantar la investigación. Sin embargo, ahora la Sala 4 de la Cámara de Casación Penal decide que hay que seguir investigando a Milagro Sala por esa acción. Esa misma sala, para que se comprenda lo de la doble vara, esa misma sala que ahora dice que hay que reabrir la investigación y profundizar en una causa por amenazas de Milagro Sala a Gerardo Morales, es la misma sala que le dictó la falta de mérito a Carlos Pedro Blaquier. Carlos Pedro Blaquier, el dueño del Ingenio Ledesma. El Ingenio Ledesma, lugar donde desaparecieron decenas de trabajadores. Decenas de trabajadores que fueron denunciados por los dueños del Ingenio Ledesma durante la dictadura cívico-militar. Decenas de trabajadores de los cuales nunca más se supo nada. Ese mismo Pedro Blaquier que prestaba sus camionetas para que las fuerzas represivas secuestraran a trabajadores. De noche. Bueno, esta misma sala que ordena abrir la causa contra Milagro Sala dictó la falta de mérito a Carlos Pedro Blaquier que estaba procesado por delitos de lesa o humanidad vinculado a los secuestros de trabajadores en Libertador General San Martín y otras localidades cercanas a su planta. Bueno, ¿qué dice la Tupac Amaru? ¿Se dan cuenta? Un cómplice civil de la dictadura está libre y quieren condenar a Milagro por un escrache del que no participó. La sala 6 revocó el sobreseguimiento por prescripción del delito que había dictado en mayo el Tribunal Oral de Jujuy y ordena reabrirlo. Casación ordenó que se analice si la dirigente Jugenia debe seguir siendo investigada por el delito de amenazas colectivas colectivas, amenazas colectivas, que reviste una gravedad superior todavía a la que tenía la causa original de amenazas simples. Insisto, Milagro Sala está detenida desde el 16 de enero. Una persecución política clara y concreta que no alcanza con tener a 12 dirigentes sociales presos sino que, como veíamos esta semana, antes de ayer, las imágenes de lo que han hecho en el parque acuático de la zona de San Martín, del libertador general San Martín, ahí en Jujuy, uno de los parques acuáticos que construyó la organización Tupac Amaru, que fue destrozado días atrás, destrozado. Entraron con camionetas, con masas, se robaron los techos de chapa, rompieron las paredes, se rompieron los enchufes, rompieron la pileta. En ese parque acuático de General San Martín. Del mismo modo que Gerardo Morales le quitó el financiamiento a cada uno de los parques acuáticos que había construido la Tupac Amaru con la conducción de Milagro Sala. Está dicho, ¿no? Le molestan los negros, le molestan los pobres, porque este es un gobierno de ricos para ricos.